... Escuchamos diariamente por las calles que nunca el 30 de mayo será igual que el Día del Padre. Y es que definitivamente esa responsabilidad asumen sobre todo las mujeres, muchas de las cuales deben presentar una demanda por pensión alimenticia, por la responsabilidad, por ahí responsabilidad de muchos padres les empuja a eso. Nos acompaña esta mañana en nuestra casa el licenciado Bayron Sequeira, del Buffet Jurídico de la UPOLI, con quien vamos a conversar justamente sobre el tema de las pensiones alimenticias. Es un tema muy recurrente, sobre todo en los juzgados de familia, doctor. ¿Le ha tocado conocer algún caso, aunque no digamos por supuesto nombre, apellido o implicancia, en el cual ha sido necesario introducir este tipo de demanda? Sí, efectivamente. Y primero que todo, muchas gracias por permitirnos nuevamente compartir con la población este tipo de temas muy importantes, especialmente el de la pensión alimenticia. Lamentablemente, quizás por una cultura, y sobre todo el tema del machismo, lleva en muchas maneras a la irresponsabilidad para pasar pensión alimenticia. ¿Y por qué toco el tema del machismo? Porque muchas veces, la mayoría de los casos, es a los hombres a quienes se demandan. Claro, hay casos también que hombres demandan a mujeres, pero no es casi la mayoría de los casos. Estos temas son de mucha importancia. Y hoy me gustaría tocar un punto muy trascendental de esto, para poder evitar ir a juicio. Porque a veces las cuestiones de pensión alimenticia están relacionadas a la soberbia o el ego de las parejas, o por problemas de comunicación. Al espíritu de venganza que hay cuando la relación termina, piensan que quizás se van a vengar de la expareja, dejándole la responsabilidad completa y que asuma según convenga, ¿no? Sí, efectivamente. Por ejemplo, en algunas ocasiones nosotros hemos sido testigos que por un problema de comunicación, porque realmente no existía una forma, podría ser una entrega efectiva del dinero, porque las personas, el padre y la madre no se querían ver. Entonces, la forma adecuada para pasar una pensión alimenticia, o hacer una cuenta bancaria, o pasársela a través de un familiar, pero no es que no existiera aquella intención de pasar realmente la pensión alimenticia. Entonces, a través de un trámite de medición, ¿verdad?, o lo que contempla el Código de la Familia ahora, que es un trámite conciliatorio ante el Ministerio de la Familia, en la vía administrativa, se pueden ahorrar ahora meses. Estamos hablando de un juicio tequioso, de pagar abogados, ¿verdad?, de ir casi semanalmente a los juzgados para averiguar cómo va su caso. Porque, si bien es cierto, ahora se ha logrado, con mucho éxito, poder bajar la cantidad de tiempo para tramitar las demandas de pensión alimenticia, todavía para la población eso representa mucho tiempo. Antes estábamos hablando de demandas que duraban dos años y medio o tres años, ahora estamos hablando de demandas que quizás dilatan entre tres y seis meses. Entonces, estamos hablando en términos jurídicos, eso es rápido, pero para la población que necesita, en este caso, un niño o una niña que requiere una pensión alimenticia, eso es casi una eternidad. Hay varios mensajes de texto, Bayron, que quisiera compartirlos con la teleaudiencia. Buenos días, yo estoy casada desde hace nueve años. Me di cuenta que mi esposo es infiel. Le pedí que se vaya de la casa y me dice que no se va por sus hijos. Tengo un niño de siete años y un embarazo de siete meses. ¿Qué puedo hacer para llegar a un acuerdo pacífico y que cumpla con su obligación, pero ya fuera de mi hogar? No lo quiere en la casa. Imagínense, está embarazada de siete meses, tiene un niño de siete años, descubrió una infidelidad, le pide que se vaya y el hombre dice que no se va por sus hijos. ¿Qué puede hacer esta mujer? Bueno, primero hay que ver de quién es la casa también, ¿verdad? Y si están casados, en términos, si concurrieron ante notarios para celebrar su matrimonio o si una relación de hecho. Porque en ese tema surgen derechos y obligaciones en el seno del matrimonio, ¿no? Y especialmente en el tema de los bienes. Ahora, imaginándonos el supuesto que no tienen ninguna relación, digamos, formalizada en un acta de matrimonio y que no tienen en este sentido ese vínculo formal de matrimonio, sino una relación estable, ¿verdad? Una, podría ser, en todo caso, esto es una recomendación casi al extremo, pero como pasaba antes en los tiempos de antaño, se va la persona a aprovechar el tiempo y tenerle sus maletas en la puerta. Uno diría, ¿pero cuáles son las repercusiones jurídicas de ellos? Bueno, la idea es que si la casa es de la señora, ella está en todo su derecho de tener a quien estime pertinente. Ahora, el argumento de que él se mantiene por los hijos es un argumento sin ningún fundamento jurídico, más que todo una cuestión de relación de pareja. En todo caso, si ella quiere demandar por pensión alimenticia, porque la persona es irresponsable, está en todo su derecho de hacerlo. Pero, como lleva muchos elementos subjetivos relacionados a la comunicación de pareja, también le recomendaríamos hacer uso de un trámite conciliatorio, recurrir ante el Ministerio de la Familia, plantear la situación, porque ese tipo de circunstancias podría llevar a un tema más grave, que es el tema de una violencia psicológica, por ejemplo. Si la persona está presionando porque... Es decir, por temas así comienzan los pleitos normalmente de pareja, lo que podría llevar a algún tipo de violencia. Usted recomienda, ante todo, resolver la situación de pareja y luego pensar en cuáles pueden ser los derechos de los niños, en este caso el que está nacido y el que viene en camino. Hay una llamada telefónica. Acción 10 en la mañana. Buenos días. Sí, buenos días. Le escuchamos. Quiero hacer una consulta. En mi casa tenemos demanda de pensión. Quiero a la familia hacer un acta de conciliación. Es casi un soñito que tiene dos años. El papá tiene casi un soñito que no le deposita la pensión que le corresponde. ¿Cuánto tiempo tiene de no depositar, perdón? Un año. Un año, correcto. Ya va un año. Y ya el que se iba a depositar a central del Ministerio de la Familia, pero él no lo hace desde ese entonces. Sí. Mi hermano consiguió un abogado, pero se introdujeron los papeles que él pidió, pero hasta la fecha nada. No nos ha dicho, no nos conteste el teléfono, el abogado, nada. Entonces ahí no sabemos cómo hacer. Y el segundo caso es con un niño que yo tengo de 16 años. El papá hicimos un acta de conciliación también en mi familia. Igual tiene más de un año que él no me pasa. Si me pasa son 100 pesos, 50 pesos. Así. Él no me ha cumplido. El problema con él es que no queramos que él me iba a depositar en la oficina del Ministerio de la Familia, sino que lo hacemos contra recibos firmados. Pero al querer yo iniciar un proceso, ¿cómo puedo hacer si yo no tengo un soporte, como lo tiene mi hermana, de los recibos? En el segundo de los casos, ¿cuántos años tiene el niño? ¿Hola? Sí, siete años. Siete años. Bueno, agradecemos su reporte. Hay dos incumplimientos. En el primer caso de un año, en este segundo no está muy claro, pero definitivamente tampoco está claro el mecanismo a través del cual se puede evidenciar esa pensión. Y vamos a utilizar la consulta de nuestro televidente para poder responder de forma general y que al mismo tiempo los televidentes puedan saber qué hacer en ese tipo de casos. A ver, cuando ya hay un trámite, ya hay un acuerdo, y en este caso se llevó a cabo frente a una institución competente, o ya hay una sentencia y la persona que está obligada a pasar alimento incumple, entonces eso ya se llama incumplimiento de obligación alimenticia, que es un delito. Entonces, ella tiene la opción, primero, de poder interponer la denuncia para que le tramiten en el Ministerio Público el procedimiento correspondiente para ir a acusar a la persona por el incumplimiento de obligación alimentaria, o la otra vía es la ejecución de ese acuerdo. Porque se hace vía, la ejecución es para garantizar el cumplimiento de ello. Ahora, no podemos abordar tanto cuestiones a profundidad porque ella está diciendo que es un acuerdo que se dio a cabo ante el Ministerio de la Familia. No sabemos cuáles son los extremos de ese acuerdo para poder decir de qué forma se va a proceder. Pero en todo caso, siempre tiene que ejecutarse. Pero ella siempre puede valorar la opción. Si hay más de un año incumplimiento, a pesar de un acuerdo, esa persona está recayendo en un delito. Una preguntita que quisiera que respondiera en 30 segundos porque desafortunadamente el tiempo nos apremia. Dice un caballero que se quedó con sus dos hijas producto de su matrimonio. Su mujer abandonó el hogar. ¿Puede él demandar a la compañera? Sin ningún problema, sin ningún problema. Es decir, la pensión alimenticia no lleva el título contra los hombres, no la lleva. Sino que la pensión alimenticia, en este caso, como él tiene la custodia de sus hijos y de su hija, él puede, con todo el derecho, ir a interponer su demanda en contra de la mamá de los niños para que se pueda hacer responsable y pasar la pensión alimenticia. No hay ningún problema. Eso es quien tenga la custodia de los niños o de las niñas, ¿verdad? Así que él puede interponer su demanda. Ahora, para evitarse la cuestión tequiosa de una acción judicial, también podría intentar contactar personalmente a la señora para que la vía pacífica y de forma inmediata a una sesión de 45 minutos se puedan ahorrar todos esos seis meses. Entonces, pueden concurrir en un trámite conciliatorio del Ministerio de la Familia o ante un notario. Queremos agradecer esos buenos consejos de Bayron Sequeira, del Buffet Jurídico de la UPOLI. Es muy importante que haga oler los derechos de sus hijos. No estamos hablando de una venganza entre pareja. Y también es importante que los caballeros perdamos ese sentido de machismo, de que si la esposa nos abandona, no tenemos nada que reclamar. La responsabilidad es de ambos. Es de ambos. Yo conozco el triste caso de una señora que dejó sus hijos, sus tres hijos con un caballero, como una venganza. Hay que ser responsable y ser por ellos, que les dé de comer, de vestir. Y definitivamente él por pena, por machismo, por lo que sea, no ha querido hacerla responsable. Porque ella quiere exigir que regresen. Y es una forma de chantajearlo. Es importante perder ese tipo de bajos sentimientos y es importante pensar en los niños, en el interior superior de los niños. Vamos a ir de inmediato con Xochilo Campo, que tiene también excelente información en esta mañana.